En esta mañana presentar a nuestro hermano Mario Jumero. Yo hoy le digo un verdadero apóstol de Cristo. Lo conocemos recién convertido en el Estado sin parar, en los campos, en los... Bueno, ni se sabe la obra que el Señor les ha permitido realizar a él y a su familia. Y ahora está en Honduras y el puesto también de lo que está haciendo el Señor allí, ese campo de rehabilitación. Bueno, bendecimos a Mario de verdad, yo lo admiro porque es un verdadero hombre de Dios. Que solo ama a Dios y a su obra y nunca piensa en otra cosa que hacer la obra de Dios. Que bendiga Yolanda, y cuando miraba el miento de ella compartir, me acordaba de mí. Así pensé, jovencito. Y cuando decía que tenía que predicar el primer sermón y le tembraba, no dijo que le tembara las piernas, pero yo me acuerdo las primeras que prediqué, gracias a Dios que los púlpitos no eran transparentes como ahora, ¿verdad? Porque me temblaba las carillas. Y Dios es bueno y tiene cosas grandes. Bueno, en Honduras seguimos adelante en el proyecto. El día 7 de junio voy a inaugurar un módulo de seguridad que costó casi unos 25 mil dólares. ¿Qué es este módulo? Es un lugar donde vamos a llevar a los muchachos violentos que se descompensan. Y aquí hemos hecho un cuarto especial, que es un cuarto de bicrisis o reflexión. Ustedes ven que manejamos jóvenes, prácticamente menores de edad, mandados por los juzgados de Honduras porque son sicarios. En Honduras se usan a los menores de 18 años para matar gente, porque la ley los protege. Igual que aquí, aunque aquí ya le ha ocurrido un poquito firme, ¿verdad? Y trabajamos con drogadictos, alcohólicos y pandilleros de las maras. Tenemos como 60 muchachos, claro, en el proyecto pues hicimos ese módulo donde está la policía abajo. Tiene un cuarto para el bicrisis y otro cuarto para el muchacho que se porte mal y haya que expulsarlo, bajarlo abajo y que lo vengan a recoger si es del juzgado o que se vaya cuando venga el bus. Lo inauguraremos el 7 de junio. Si alguien quiere ir, está invitado. Pero la distancia es mucho y el pasaje es caro, ¿verdad? Sí, los pasajes para Honduras son muy, muy caros. Bien. Hoy quiero hablar, ¿te acuerdas la última vez que prediqué aquí? ¿De qué prediqué? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, no, ¿de qué prediqué? No, la última vez que prediqué aquí, prediqué de los judas y iscariotes de los últimos tiempos. ¿Cómo se le olvidan los almorbenes? Yo creo que la pastora Yolanda debería repartirle un sellador de oídos cuando entran por la puerta, se tapan un oído para que oigan por uno y lo que entre por aquí no salga por aquí, sino que tú vas para aquí y bajes para aquí. Hoy voy a hablar sobre la codicia. Y últimamente me gusta predicar usando Biblia y no tomar solo un texto aislado, fuera del contexto, para manosear la palabra. Los predicadores de la prosperidad usan un texto que lo manosean para decirle a la gente que hay que ser rico. Hace poco vi por televisión un mensaje de un pastor de aquí de Miami burlándose de los que tenían ropa humilde y ratos y sacos viejos, diciendo que, bueno, y diciendo barbaridades, ¿verdad? Él no ha leído que Juan el Bautista se vestía con pieles de camello y comía miel silvestre. Y criticaba a los pastores que tenían ropa muy humilde, dando a entender que la ostentosidad y la prosperidad son símbolos de la gracia de Dios. Los que predican la prosperidad usan un texto muy, muy fuera de contexto, que es Tercera de Juan 1.2. Búsquenlo para que sepan de dónde tienen ellos el agarre fuerte en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo le gusta mucho usar los textos relacionados con los reyes de Israel. Incluso usan el término de los reyes de Israel para justificar su intervención en política y sus riquezas. Cuando en realidad Dios nunca aprobó la existencia de los reyes de Israel. Los permitió porque el pueblo insistió, pero le digo que le iban a traer el problema, porque desecharon el gobierno de los jueces, representado en aquel momento por Samuel. Yo quiero que leamos en la Biblia este texto, que es el que usa los que manosean la Biblia para justificar la prosperidad y la riqueza. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperar tu alma. Como habla de prosperar, interpretan enriquecerse. Pero prosperar no significa ser rico. Prosperar significa ser bendecido. Y todo lo que tenga el Señor es bendecido. Él me contaba la miseria que hay en la República Dominicana. Si hubiera entrado a Haití es peor todavía. Peor. Y no habremos de Venezuela, que es un país riquísimo. Y está peor que Haití y que tanto domingo. Y muchos países latinoamericanos viven en miseria. Pero sin embargo yo he descubierto algo. Yo tengo en mi Facebook, o sea, encontré una foto donde se ve al presidente Trump, al presidente de Francia, a cuatro presidentes parados, muy serios. Si la riqueza y la fama es felicidad, estos deben ser muy felices. De forma de ironía. La prosperidad no es símbolo de felicidad verdadera. Es símbolo de bienestar material. Si es cierto que usamos ese texto para justificar las riquezas y predicar enriquecerse, yo les voy a citar textos bíblicos del Nuevo Testamento que contradicen el deseo de tener. ¿Cómo se llama el deseo de tener? Ambición. Ambición. Por eso Ecclesiastes 5.10 dice así. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero no se va a saciar de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Yo no conozco a los pobres frustrados. Es más, los niveles de depresión en los pobres y es mucho menor que los ricos. Si no, estudien los grandes millonarios de este país. Estudien la vida del fundador de Apple. Estudien la vida de los grandes multimillonarios. Lo tienen todo, pero no tienen nada. ¿Qué ocurre cuando se despierta la ambición? ¿Qué enseña la Biblia de la ambición? La ambición nos lleva a un desesperado esfuerzo por querer tener cada vez más. No estar conforme. Y entonces le abre la puerta a la codicia. ¿Qué es la codicia? No conformarme con lo mío, sino tratar de tener lo que el otro tiene. Y entonces empieza una competencia que está en los púlpitos. Yo he oído mensajes que dicen, hermano, si tú tienes un carro viejo es porque Dios no te ha bendecido. Dios quiere que tenga un Mercedes Benz. ¿Y qué es el ser de aquel que vive en los países latinos y andan en bicicleta? ¿O los que tienen un dos? ¿Dos patas? Andan a pie. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo habla del riesgo de la codicia que nos lleva a la ambición. Y establece que todo aquel que cae en la codicia, cae en la trampa de Satanás. Búsquese primero en Timoteo 6, 9. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y de muchas codicias necias y dañosas y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, la desesperación por temer nos lleva a codicias necias. ¿Y qué produce la codicia y la ambición? Destrucción y perdición. Ahí está muy claro en la Biblia. No lo dice Mario Fumero, lo dice la palabra, el apóstol Pablo, destrucción y perdición. Cuando la ambición desencadena la codicia, vamos a explicar la palabra, ambicionar es querer tener más y codiciar es buscar evitar a lo que el otro tiene, desear lo que el otro tiene. Por cierto, es el décimo mandamiento de los diez mandamientos y si ustedes leen los nueve mandamientos van a ver que el décimo mandamiento resume los otros nueve porque el que codicia roba, miente, engaña. Dice la Biblia que la ambición produce la codicia y la codicia no da felicidad. Dice Lucas 12 15 y son palabras de Jesús y hay que tomar en cuenta lo que dijo Jesús tiene más peso que lo que dijo Pablo y lo que dijo Pablo tiene más peso de lo que diga yo. Dice Lucas 12 15 y le dijo mirad y guardado de toda avaricia avaricia de toda avaricia acumulación de muchos bienes el ávaro acumula para sí muchos no se conforma con lo que tiene y quiere tener más eso es avaricia guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee la vida no consiste en bienes miren este país que es un país rico está lleno de homeless de hombres que no tienen casa y duermen en los parques en los puentes y yo estoy seguro que esa gente a lo mejor sufren enfermedades tienen hambre pero muchas veces son más felices que aquellos que lo tienen todo porque esos para dormir no tienen que tomar pastillas duermen muy bien en un cartón con un trato la avaricia es el querer tener muchas cosas más de lo que necesitamos hay experiencias que han marcado mi vida yo casi no compro ropa la ropa que tengo me la han regalado o es de algún muerto ¿sí? ¿sí? no se ríes compro muy poca ropa y zapatos me regalan zapatos que tengo que estar regalándole a otros porque no tengo complejo de pulpo entonces ¿qué ocurre? una vez llegué a un pueblito de Comayagua donde los niños andaban sin zapatos es común en los campos en las montañas de Honduras como de Guatemala o de Nicaragua o de Santo Domingo que los niños no tengan zapatos y vayan a la escuela sin zapatos a escuelas rurales y yo me acuerdo que era jovencito como el nieto de Yolanda y jovencito y fui a vivir a una aldea en la montaña de Comayagua donde había que ir a caballo y los cipotes los niños allá le llaman cipotes a los niños que algún español aquí no se escandalice ¿verdad? y los niños andaban sin zapatos y me llevaron al río a bañar porque no había ducha en la casa y fui al río a bañarme y claro yo me quité los zapatos y cuando traté de caminar por el río me dolían todos los pies y me caía y ellos muertos de la risa y ellos corrían por el río roto sobre las piedras y yo no podía dar un paso descubrí una cosa ellos tienen la planta de los pies muy fuerte muy sólida y no les molestan ni las piernas ni las espinas pero yo como toda mi vida usé zapatos pobrecito de mí cuando iba con ellos al río no podía caminar y se reían de mí al cabo de los años llegó un misionero le llevó zapatos le regaló zapatos y ya después de unos 5 o 10 años que fui los niños los niños de aquel entonces que eran jóvenes pero los nuevos niños ya tenían zapatos andaban con zapatos y entonces fui con ellos al río y se quitaron los zapatos y saben le pasaba lo mismo que me pasaba a mí no podían caminar sobre las piedras yo me pregunté bueno y ahora que va a pasar el día que no tengan zapatos esos niños eran felices sin zapatos y siguen siendo felices con zapatos pero cuando se los quitan y caminan sobre piedras entonces ya no son felices lo que quiero decir con esto es que no es la posesión de bienes no es el acaparar el comprar un zapato de marca no simplemente es estar contento con lo que tenemos como dijo Jesús teniendo o Pablo dijo teniendo sustento y abrigo estemos contentos porque no zapatos cuando una persona tiene muchos pares de zapatos 10, 15 pares de zapatos tiene complejo de pulpo mientras que otros no tienen nada esa es la desgracia del desnivel que vivimos en Honduras mientras uno tiene muchos otros no tienen nada eso se llama avaricia para que acumular muchos bienes para que muchas camisas muchos zapatos muchos pantalones es lo necesario que ganamos con la codicia que ganamos con la codicia que ganamos con la avaricia que ganamos Marcos 8, 36 ahí está lo que ganamos que ganamos cuando caemos en la ambición en la ambición la codicia y la avaricia porque que aprovechara al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma de que me vale todos los bienes todas las riquezas de que si voy a perder mi alma que es lo más importante en la vida es alma no caer en la avaricia porque la avaricia es idolatría ¿cuál es la causa de mayor perdición de los pastores hoy en día y de muchos cristianos que son infelices siendo millonarios y explotando la fe han caído en lo que la Biblia profetiza en la mayor causa de perdición de muchos pastores y de muchos cristianos que no se conforman con el pan nuestro de cada día sino piden al Señor la panadería 1 Timoteo 6.10 vamos a razonar este texto 1 Timoteo 6.10 es importante que lo vean y lo marquen y lo analicen porque están hablando por la palabra porque raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero el dinero necesario el amor es peligroso raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores miren la Biblia habla muy claro entonces ¿cuál es el mayor tesoro que podemos tener? el dinero que tenemos en el banco miren hermano a la gente le gusta tener el dinero guardado hay gente que tiene millones de millones hay millonarios que tienen tantos millones que te podrían darle de comer a todos los pueblos del mundo por un año esta es la injusticia del mundo hay pastores que tienen hasta 60 70 millones y no voy a decir nombre usted búsquelo en youtube hay un programa de pastores millonarios en Brasil en Guatemala en Costa Rica en Estados Unidos por aquí ya están entrando a ser multimillonarios mientras que alrededor hay miseria y pobreza ¿dónde está nuestro tesoro? en el banco un día de esto se derrumba la bolsa de valores la moneda se viene abajo y le va a pasar lo que le está pasando a Venezuela que el dinero ha perdido tanto valor que la inflación ronda un millón y medio anual quiere decir que tú para poder comprar tiene que tener muchos billetes yo me acuerdo de una vez que fui a Bolivia hace muchos años cuando era joven estaba hablando de los años 70 que la moneda se devaluó tanto que para ir a comprar un refresco a la pulpería al negocio había que llevar el dinero en carretas porque un refresco le valía 5 millones y la moneda más grande que había era de 50 mil pesos así que imagínense cuánto dinero había que llevar y no valía nada un día de esto ¡pum! se hunde la bolsa de valores y yo me acuerdo cuando cuando el régimen de Cuba comenzó a intervenir todas las propiedades que muchos cubanos que ya puro están muertos ya eran dueños de empresas de Bacardi de muchas empresas grandes y de pronto se quedaron sin nada porque le pusieron un rosturito que decía este es tu casa Fidel y se las cogió todas y confiscó todo y llegaron a Miami y había un hombre muy millonario en Cuba que al sentir que lo perdió todo cayó en depresión y se murió en Miami ¿qué dice Mateo 6 19 al 20 ¿cuál es el mejor banco que podemos tener cuando Dios nos bendice materialmente? Mateo 6 19 20 no hay gas tesoros en la tierra donde la folilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en los cielos donde ni la folilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan lo que tú das para el reino lo que tú das para la misión lo que tú das para el necesitado eso sí está bien invertido y vas a tener grandes recompensas lo que tú ganes y acumules de nada te va a servir ¿por qué? porque Proverbio 13 11 dice que la riqueza de vanidad disminuirá pero el que recoge con mano laboriosa le aumentará la Biblia dice que el mezquino no prosperará sino que hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene su mano Proverbio 21 26 ahora ya para terminar ¿cuál es el fin de la codicia o del codicioso o del ambicioso o de los que caen en la prosperidad ¿cuál es el pecado más grande de ellos? el afán y el afán produce ansiedad y la ansiedad produce depresión fíjense bien el que mucho tiene mucho se deprime ¿por qué? porque se preocupa de perder lo que tiene por eso es que Jesús habló de que no debemos codiciar porque el que codicia se afana y el que se afana se desespera y pierde la capacidad de ser feliz Proverbio 23 4 dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste repito Proverbio 23 4 no te afanes por hacerte rico trabaja prospera pero no te afanes por tener afánate por servir por dar por compartir y después Ecclesiastes 5 15 dice una verdad muy grande como salí como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano Ecclesiastes 5 15 saben que Alejandro Magno Alejandro Magno el conquistador de de Europa hacia hacia la India un gran conquistador conquistó muchos tesoros y mucha fama y mucho poder pero cuando estaba agonizando hizo un testamento y en el testamento pidió lo siguiente quiero que cuando me muera mi ataúl lo lleven los médicos que en el camino vayan regando todos los tesoros que conquisté y que en el ataúl dejen mi mano por fuera y le preguntó uno de sus consejeros y por qué quiere que los médicos te lleven que tiremos tus riquezas en el camino para el cementerio y que lleven la mano por fuera ¿para qué? sencillo que los médicos me lleven para que sepan que ellos no tienen el poder de la muerte y de evitar la muerte que pliquen el tesoro en el camino porque de nada me sirvió la riqueza si estoy muerto y que dejen la mano por fuera para que la gente sepa que sin nada viene y sin nada de hoy ¿sí? como salí del vientre de mi madre así me voy a ir ¿para qué afanarme? es más no te preocupes en acumular riqueza porque después que te mueras tus hijos se van a pelear la riqueza y van a quedar enemistados déjale trabajo y déjale deuda si puede pero no riqueza debemos luchar contra la avaricia y quina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia dice el salmo 119.36 y Jesucristo habló de algo que para mí es un texto muy importante y se aplica a los que quieren ser políticos a los que juegan en los dos bancos a los que quieren ser ricos Mateo 6.24 miren este texto es tremendo ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro o estimará al uno y merecerá al otro no poder servir a Dios y a las riquezas y después Pablo tomando ese texto da un consejo a la iglesia de Colosa le dice a los colosenses en el 3.5 hacer morir pues lo terrenar en vosotros fornicación impureza pasión de desordenada malos deseos y avaricia que es idolatría y por último todo cristiano debe ser honesto íntegro con sus recursos no robar no engañar no mentir no estafar compartir dar con la vivosidad dar lo que mereces pagar tus impuestos pagar tus diezmos pagar lo que Dios te ha dado aquello que Dios te pide romanos 13.6 hay cristianos que evaden impuestos y engañan al internal revenue y se engañan al internal revenue también engañan a Dios y engañan a la iglesia romanos 13.6 pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo y en otra parte Pablo es más explícito no debáis a nadie nada y para concluir y la próxima hay que predicar voy a hablar de esto en el bolsillo todos ustedes cargan una trampa diabólica si quizás algún joven que no tiene pero todos llevan en el bolsillo una trampa diabólica ¿cuál es la trampa diabólica? ¿cuánto no tienen una tarjeta de crédito? levanten la mano uno dos no tienen tarjeta de crédito a ver bueno eso se ha librado de la tentación no digo que la libreta la tarjeta de crédito sea mala el problema es que si tú eres codicioso y ambicioso estás entrampado con ella es bueno tenerla pero hay que saber usarla para que no caiga en la trampa saben ustedes que todas las tarjetas de crédito por ejemplo yo compro en Honduras con tarjetas de crédito para ganar millas ya me gané un pasaje solamente que no lo uso ahora porque en esta época me come todas las millas pero cuando baje un viaje a Miami me cuesta 30 mil millas y por cada hora me dan una milla acumulo millas lo único que tengo que hacer es comprar con la tarjeta hoy y pagarla mañana y le robos a ellos las millas o los puntos pero si tú compras hoy y pagas seis veces el producto que compres te va a costar dos veces más caro de lo que vale y lo malo no es usarla es coger el saborcito tener las cosas fácil sin pensar que compra hoy paga mañana para no dormir después no debáis a nadie nada no busquéis riqueza no os afanéis no codicéis estar contento con lo que tiene confórmate y dale gracias a Dios y no pierda la paz por las cosas materiales porque al fin y al cabo Dios te prosperará si tú eres fiel Dios no falla pero también Dios no quiere que caigamos en la desesperación por tener o en la misión por ser termino con un texto de Pablo sé tener abundancia y sé tener escasez en todo y por todo estoy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya trabaja vive bien no acumules pero disfruta lo que ganas y dale a Dios la parte que le corresponde y no caiga en el deseo de tener más de lo que necesita porque cuando cae en la codicia en la ambición va a caer en la envidia y en la desesperación en el afán y en la perdición no podemos alimentar la codicia ni alimentar la ambición que nos lleva a la desesperación tenemos que aprender a vivir quieta y sosegadamente sabiendo que no hay justo desamparo ni su simiente que me diga padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu amor gracias por tu misericordia reprendemos todo espíritu de codicia y ambición que reina en muchos púlpitos y confiemos en tu providencia divina que estemos contentos con lo que tenemos conforme con lo que nos da que compartamos de la abundancia con el que necesita y que pensemos oh Dios que mientras yo tengo a lo mejor sin 10 pares de zapatos hay otros que andan sin zapatos que mientras yo boto la comida oh Dios hay otros que no tienen que comer que mientras yo acumulo riquezas hay otros que carecen de todo ayúdanos Señor a compartir lo que tenemos a ser dadivosos a no ser ambicioso ni codicioso y no vivir afanados por las cosas que perecen que nuestro afán sea agradarte a ti servirte a ti y amarte a ti ayúdanos Dios ayúdanos a reprender todo espíritu de codicia de ambición y de afán para poder vivir tranquila y sosejadamente gracias en el nombre de Jesús amén 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 amén